y me faltaba creo que no mostré esta última ruleta vamos a sacar el ruido y sí señores acá tenemos cinco tiradas porque anhelaba este operador pero no me tocó y ya no me dio más la actividad monetaria o sea que queridos rambiotis me tocó la m4 six feet lo que más nos gusta a todos la tarjeta de visita el paracaídas six feet está bueno también qué sé yo pero no es lo que uno quiere yo quería el operador en la skin el personaje decile como te guste me tocó el amuleto también alma en una botella bueno 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 y por último el gesto o el bote giro de guadaña y está y y y Gracias por ver el video.